Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Familia Canina Marinoa, un lugar de encuentro para amantes de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Hoy os traemos un vídeo sobre tips o consejos para estas fiestas navideñas con tu perro, así que si te interesa quédate y no te lo pierdas. Pero antes queremos saludar a nuestros seguidores, a Javier y a su perro Loki, a Miguel y a sus perros Odín, Kofi y Shiru, a Nancy y a su perro Felipe, y a Carlos y a su perrita Sombra. ¡Hola! Y te animo, si no estás suscrito a nuestro canal, que le deje ese botoncito rojo que se llama suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún contenido nuevo y podáis aprender mucho más. ¡Adelante vídeo! Las fiestas navideñas son preciosas para vivir junto a nuestra familia y por supuesto junto a nuestro perro. Las luces, los regalos, las canciones, las comidas. Y para que sean las mejores navidades, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo actuar si tu perro tiene miedo a los fuegos artificiales y hablaremos además sobre alimentación, seguridad y educación. Consejo número 1. Si tu perro tiene miedo durante los fuegos artificiales, evita acariciarle. Recuerda que en el perro hay tres tipos de reforzadores básicos, como son la comida, el juego o las caricias. Por lo que si tu perro está pasando por un episodio de miedo, no lo acaricies o estarás reforzando, es decir, potenciando y aumentando esa conducta de miedo. Por lo que ten en cuenta que el querer tranquilizar a tu perro mediante una caricia no es efectivo y además es contraproducente. Consejo número 2. Para hacer más llevadero el momento de los fuegos artificiales, haz que tu perro permanezca dentro de casa, con las ventanas persianas y puertas cerradas, para que el ruido sea menor. Si lo necesitas, puedes aislar el ruido aún más poniendo toallas en el suelo sobre las rendijas de las puertas. Consejo número 3. Durante el ruido actúa con normalidad. Sigue con tus tareas diarias. Con eso le demostrarás a tu perro que no pasa nada, que aunque haya fuegos artificiales, ambos continuáis con vuestras tareas como normalmente y que no se corre ningún peligro. Consejo número 4. Hablarle a tu perro para tranquilizarle cuando suenan los fuegos artificiales es un error. No le hables nunca para tranquilizarle, pues hablarle también puede ser reforzador. Si le hablas cariñosamente cuando esté por ejemplo temblando, lo que conseguirás es que siga con miedo. Consejo número 5. Si sabes la hora aproximada en la que comenzarán los fuegos artificiales o los cohetes, previamente te aconsejo que hayas paseado y cansado a tu perro. Así estará más tranquilo y lo llevará mejor. Consejo número 6. Momentos antes, procura darle de beber y la oportunidad de hacer sus necesidades fuera de casa, para que cuando no podáis salir debido al ruido, tu perro ya tenga sus necesidades cubiertas. Consejo número 7. Si tu perro está tranquilo, puedes darle premios mientras suenan los cohetes o fuegos artificiales y así asociará los ruidos con algo positivo. Consejo número 8. Si tu perro tiene mucho miedo a los cohetes, no le des de comer antes, pues con el nerviosismo podría vomitar y ponerse peor. Consejo número 9. Cuidado con tres plantas navideñas muy comunes, pues son tóxicas para los perros. Tanto la flor de pascua como el muérdago como el acebo son venenosas para perros y gatos. La digestión de estas plantas pueden causar en tu perro síntomas de envenenamiento, como vómitos, letargo, dificultad al respirar, salivación, dolor de estómago, diarrea… Si te ocurre, ve corriendo al veterinario. Recalcar que su sola presencia no es tóxica, pero debes asegurar que tu perro no se las coma. Consejo número 10. Ten mucho cuidado con los adornos navideños y sobre todo con las bolas del árbol de navidad, pues son muy parecidas a cualquier pelota y tu perro podría confundirse y querer jugar con ellas. Además, ten mucha precaución si ves que falta algún adorno porque puede que se lo haya tragado. Consejo número 11. Si estás pensando en regalarle algo a tu perro por estas fiestas, procure regalarle siempre juguetes de calidad, aptos y específicos para perros. Si son juguetes que puedan tragarse, como por ejemplo las pelotas, lo ideal es que tengan siempre un orificio para que pudieras seguir respirando aún en caso de accidente. Además, si quieres que su juguete dure mucho, compra siempre juguetes de goma dura. Consejo número 12. No le des de comer dulces a tu perro. El azúcar es muy mala para los perros, ellos no pueden metabolizar el azúcar con rapidez y podría acumularse en el cuerpo, pudiendo desembolcar en diabetes y daños graves en su salud, como puede ser una ceguera absoluta. Para que no haya problemas, existen alternativas como chocolates, aptos para perros y repostería canina. Consejo número 13. En estas épocas en las que sobra normalmente mucha comida, caemos en la tentación de darle de todo a nuestro perro. Pero ten mucho cuidado, hay alimentos tóxicos como el aguacate y otros que no tolera bien, como el tocino del jamón, que le suele causar vómitos. Lo mejor es no excederse y darle siempre comida o snacks específicos para perros. Consejo número 14. Olvídate del dicho, una vez al año no hace daño. Es terrible para los perros cualquier alimento prohibido para su dieta, como son los alimentos azucarados, salados, con alto contenido graso, las salsas artificiales y los lácteos enteros. Consejo número 15. Mucho cuidado con los huesos de pollo y de aves en general. Pueden provocar perforaciones intestinales, especialmente los huesos cocinados, pues al cocinarse se vuelven más frágiles y se astillan. Si optas por dieta bar, procura que los huesos sean crudos y nunca cocinados. Consejo número 16. Si te gusta escuchar música, ten cuidado. No la pongas muy fuerte si tu perro se encuentra contigo. Los perros tienen el oído mucho más desarrollado que las personas y por tanto los ruidos altos son muy molestos para ellos e incluso dañinos. Consejo número 17. Cuida a tu perro del frío y sobre todo si es de tamaño pequeño, pues regulan peor la temperatura que los perros de mayor tamaño. También los perros de pelo corto suelen pasar más frío que los perros de pelo largo. Y para asegurarte de que tu perro esté calentito, te aconsejo que tenga una cama elevada, para que no note el frío del suelo. Te dejo por aquí arriba a la derecha un vídeo sobre cómo hacer una cama elevada. Es muy recomendable. Consejo número 18. El mejor regalo que puedes hacerle a tu perro es pasar tiempo junto a él, por lo que si ahora tienes vacaciones, aprovecha por ejemplo para hacer senderismo con él. Haréis ejercicio y aumentaréis vuestro vínculo. Consejo número 19. No regales perros por navidad. No son un regalo que puedas descambiar. Son una responsabilidad y una decisión que debe ser tomada razonadamente, pues será un miembro más de tu familia. Y siempre adopta mejor que comprar y le darás un hogar a un perrito necesitado. Consejo número 20. Si tu perro se pone muy nervioso cuando viene visita y las comidas son algo complicadas porque no se queda quieto, te aconsejo que practiques el quieto para que podáis disfrutar aún más de las comidas. Con ello conseguiréis que vuestro perro sea más tranquilo y que no moleste a las visitas. Y por tanto no tendréis que dejarlo solo y disfrutaréis todos juntos de la visita. Te dejo por aquí arriba a la derecha un vídeo sobre cómo enseñar al quieto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya gustado. Si es así, dale a like y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!